Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. A propósito del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, según el último informe de la Personería de Medellín, las mujeres, niñas y adolescentes no son ajenas al conflicto que se vive en algunos barrios de la ciudad. Algunas son utilizadas por combos para transportar drogas y armas, para labores de vigilancia, extorsiones o incluso hacen parte directa de los grupos ilegales. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Carolina Serrano Tejada, era abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente es investigadora de la Personería de Medellín y fue quien desarrolló el tema de Mujeres y Seguridad dentro del Informe Anual para los Derechos Humanos que recientemente presentó la Personería. Bienvenida Carolina. Gracias Claudia. Para comenzar veamos de qué manera están siendo involucradas las mujeres en el conflicto y qué implicaciones tiene este fenómeno para la sociedad. Esto se lo contamos A Fondo. En 2012 fueron asesinadas 88 mujeres en Medellín. Según la Personería, con base en datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia CISC, de estos 88 asesinatos, 55 están relacionados con hechos que ocurren en el marco del conflicto. Investigaciones realizadas por la Fiscalía establecieron que estas 55 mujeres asesinadas por razones del conflicto ejercían labores de vigilancia, porte de armas, producción o comercialización de estupefacientes y cobro de vacunas, entre otros. De una u otra manera tener vínculos con estos grupos por quererse retirar de ellos, por buscar venganzas con los grupos al margen de la ley que está en la ciudad, eso ha hecho que haya un número muy significativo de homicidios en la mujer en la ciudad. Si bien es cierto que hubo una disminución del 28% en los homicidios de mujeres con respecto al 2011, prácticas como el reclutamiento de niñas y adolescentes y la utilización de las mismas están en aumento. No es suficiente hacer los análisis e intervenciones a partir de los indicadores de la disminución o aumento en la tasa de homicidios, porque las implicaciones de la conflictividad urbana van mucho más allá. Algunas mujeres cada vez se van involucrando en prácticas, por ejemplo, de guardar las armas, de llevar drogas, hacer mandados, avisarle a los actores quién se acerca a la zona. El hecho de que los policías hombres no puedan requisar a las mujeres es un factor que aprovechan los integrantes de bandas para utilizarlas. Frente a esta realidad, la Secretaría de la Mujer de Medellín es consciente de que los grupos delincuenciales usan a las mujeres y las subyugan dentro de sus mismas estructuras. No se dejen utilizar, porque eso es lo que quieren también los hombres, que las mujeres sean también fáciles de ese camino y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ese rompimiento. Según Beatriz Guerra, de la ONG Asperla, que trabaja con menores de edad que hayan tenido conductas de responsabilidad penal, a esta institución llegan adolescentes entre los 14 y los 18 años que han cometido desde faltas o daños hasta delitos. Algunos de los delitos más frecuentes que cometen las adolescentes es el hurto, el porte de estupefacientes, el porte de armas de fuego, el porte de armas blancas, son como los más frecuentes y lesiones personales. Pero ¿cuáles son los principales motivos que tienen las mujeres, niñas y adolescentes para involucrarse en el conflicto en Medellín? Esta mujer de 21 años habitante de la Comuna 13 cuenta por lo que vive a diario la forma en cómo se inician. Pueden iniciar como desde el vicio, digamos las amistades que le empiecen a gustar los vicios y ya les empiece a gustar como la adrenalina. Muchas mujeres hoy en día son muy interesadas como al dinero o a lo material, digamos carros, motos. Debbie Patricia Hernández, investigadora de la Corporación Paz y Democracia, considera que aunque la ciudad está relegada en trabajos de investigación frente a este tema, por testimonios que ha conocido, se puede concluir que estas son las motivaciones principales de mujeres y adolescentes para vincularse al conflicto. Se involucran por amenazas o reclutamiento forzado. Van a cumplir a los grupos las mismas funciones que tradicionalmente cumplen en una sociedad. Son cuidadoras, encargadas de lo doméstico, aguantan mucho, son silenciosas. Se involucran por ganar dinero, adquirir bienes y alcanzar más estatus. Niños quieren, por ejemplo, meterse a los grupos porque eso les da un estatus, les da acceso a armas, a bienes, a ropa, bienes de consumo, al celular. Y el reconocimiento que da, por ejemplo, ser la más bonita, ser la novia al duro. Se involucran por buscar protección. Una estrategia de autocuidado. Una manera de tener un seguro para no ser tocadas por el otro, no ser violadas, no ser perseguidas, no ser utilizadas por el otro grupo armado. Se involucran por buscar igualdad de condiciones con los hombres. Una manera de decir, yo soy tan capaz como los hombres, tan fuerte como los hombres, a mí no me subestimen, entonces yo me vuelvo como ustedes. Por otra parte, es claro que los roles que cumplen las mujeres o adolescentes dentro de la estructura casi nunca son roles de mando, sino más bien de colaboración. Todavía no ha sido tan visible la jefatura de mujeres en combos de la ciudad de Medellín, aunque reconocemos y sabemos de que hay incidencia de grandes mujeres que tienen experiencia de combate urbano y que hacen parte de estas estructuras armadas. Prácticas de violencia contra la mujer y abuso sexual también son comunes en el entorno de conflicto en los barrios. Encontramos desde violación, acceso carnal abusivo, acceso carnal violento, mutilación del cuerpo, particularmente de los genitales, pudiéramos decir prácticas de odio en la guerra. Las formas en que las mujeres se están involucrando en el conflicto son múltiples, sigue alarmando autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres que cada vez a edades más tempranas las niñas se están iniciando en el consumo, transporte de municiones, extorsiones y están llegando a empuñar y a disparar armas. Se ratifica que se siguen convirtiendo en botín de guerra. Carolina, al hablar de tema de mujeres y relación con el conflicto, también hay que hablar de asesinatos y el informe de la personería dice que un 64% de esos asesinatos que se cometieron en el 2012 tienen que ver con el conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Claudia, precisamente en el desarrollo de ese informe presentado el 28 de febrero del mes pasado se arrojó una cifra de 88 muertes femeninas para la ciudad de Medellín. Un dato que si bien es cierto no es comparativo con el 2011 que fueron 119 muertes, una reducción del 8%, sin embargo sigue siendo muy alta. En las diferentes investigaciones que se hizo en concertación con el CTI, los adelantos que tiene la Fiscalía y los departamentos judiciales se ha podido establecer que el 64% de esas muertes corresponden o han ocurrido en el escenario del conflicto armado que vive Medellín. Esto que nos quiere decir, aquí podemos hacer varias lecturas, primera, que la mujer en Medellín está siendo víctima y es victimaria en el juego, en el escenario del conflicto armado, esto es, la mujer es víctima porque ya la mujer está empuñando un arma, porque ya la mujer está inmersa en la dinámica que tienen estos actores del conflicto armado que en la historia de Medellín ha sido propio del género masculino y es victimaria porque prima la amenaza, entonces la mujer presa de estas amenazas que ejercen estos grupos y en la protección que quieren ejercer con sus hijos, con sus familiares, con sus esposos, con sus hijas y la protección de su vida misma, ellas están ejerciendo labores criminales como guardar armas, ejercen labores como llevar razones y se ven obligadas, digámoslo así, a hacer actos que si bien no coayudan propiamente con el ejercicio propio criminal, pues simplemente ayudan a la dinámica de este conflicto que se vive en nuestra ciudad. Carolina, este fin de semana, por ejemplo, fueron asesinadas cinco mujeres, es una cifra bastante alta, sin demeritar obviamente las cifras de asesinatos de los hombres, ¿por qué es tan grave que en una sociedad empiecen a ser asesinadas las mujeres y que tengan tanta relación con el conflicto? Es preocupante, de hecho en Antioquia ya van alrededor de 52 muertes femeninas, en Medellín tenemos 15 y el fin de semana, como tú dices, fueron asesinadas cinco mujeres, dos de ellas, de esas mujeres estaban en estado de gestación, es preocupante, es preocupante ¿por qué? Porque la mujer por naturaleza es una mujer que está llamada no al ejercicio criminal, entonces estas mujeres están siendo asesinadas no porque ellas estén directamente implicadas en algún ejercicio criminal, sino porque esas mujeres están quedando en medio de retaliaciones, estas mujeres están quedando en medio de conflictos entre combos y obviamente son usadas como son venganzas, son venganzas, entonces esto es muy preocupante porque quiere decir que ya la mujer entró a este escenario cruento que vive nuestra ciudad, sea como víctima o victimaria y podemos decir una mujer que emocionalmente pierde un hijo, pierde su marido, pierde un ser querido, en el conflicto no es una mujer que emocionalmente ya va a quedar inestable, entonces ya de entrada se forma un conflicto en la sociedad, en la psiquis de esta mujer que afecta a esos hijos y es una cadena que progresivamente va disminuyendo en la sociedad. Muchas veces escuchamos la expresión que las mujeres son un botín de guerra, ¿qué queremos decir cuando hablamos de botín de guerra? ¿Es un triunfo para los grupos, es una mercancía, es un objeto sexual? ¿Qué implica esa expresión? Bueno, botín de guerra entre comillas lo usamos porque en la guerra precisamente se usa coger algún botín para decir o señalar algún poderío en algún territorio, ¿sí? Hoy en día el cuerpo de la mujer es usado como botín de guerra, como te decía, como mecanismo de presión, como mecanismo de sentar algún poderío en algún territorio, como mecanismo de hacerse notar, de ganar reconocimiento, en este caso negativamente de un actor del conflicto armado o de un grupo insurgente al margen de la ley. Entonces a estas mujeres las abusan, las están excediendo carnalmente, las están obligando a ejercer actos que van en contra de su voluntad, que denigran su feminidad, ¿sí? Simplemente por demostrar que por esos grupos ir ganando territorio, por esos grupos ir apoderándose de determinadas zonas de la ciudad y una de las formas más, digamos, familiares que ellos pueden hacerlo es simplemente usando la mujer, porque esta mujer es familia de alguien que está inmerso en el conflicto, esta mujer es hija de alguien, entonces entramos al juego emocional que implica hacerle daño a una mujer. Claro, y las retaliaciones que vienen de ahí. Claro que sí. En las investigaciones que ustedes tuvieron para sacar este informe de derechos humanos, ¿qué testimonios se encontraban, por ejemplo, de mujeres, adolescentes y niñas? Porque también es cierto que cada vez a más tempranas edades las niñas se están involucrando en esto que tú mencionabas de llevar, traer drogas, llevar, traer armas, ser campaneras, como se dice. ¿Qué testimonios encontraron que ustedes dijeron definitivamente se está incrementando el fenómeno? Bueno, hay testimonios de toda índole. Uno de los testimonios más desgarradores que estamos viendo es que la mayoría o un gran porcentaje de estas mujeres que están inmersas en este conflicto son mujeres menores de edad. Entonces son mujeres que no tienen una representación legal, ellas en su estado de adolescencia no van a hacer una denuncia por su voluntad, no tienen quien las haga con ellas, no saben las rutas de atención, entonces ya se vuelven vulnerables. Entonces son mujeres que se han sido abordadas en los colegios, son mujeres que las abordan en fin de semana que salen. Entonces es muy desgarrador escuchar testimonios de niñas que declaran su agresión sexual, su abuso sexual, su abuso a su feminidad, mucho tiempo después. Es más, muchas veces el testimonio real que ocurre en este caso en la personería de Medellín es el desplazamiento forzado. Y en un segundo plano pasa un abuso que ha ocurrido a esta niña o a esta mujer. Eso es un gran porcentaje de testimonios que ocurrió. Otro testimonio muy importante que ocurrió en el marco de esta investigación fueron mujeres madres, mujeres madres que saben que su hija está en una relación de amistad, está inmersa en este conflicto y obviamente esas mujeres tienen que callar, tienen que callar. Ellas van, declaran algún tipo de violencia intrafamiliar, algún tipo de violencia económica, laboral, simplemente, exacto, pero ellas dejan de lado poner una cortina negra en esta violencia que se ejerce sobre su hija. Muy bien Carolina, vamos a unos mensajes comerciales. Al regreso veremos la historia de un adolescente que le brinda apoyo y colaboración a una estructura delincuencial de la ciudad. Ya volvemos. Transportar droga y armas son algunas de las funciones que ha ejercido Juliet de 17 años para uno de los combos que delinquen en la Comuna 13 de Medellín. Sentirse aceptada y protegida por jóvenes de su barrio es uno de los motivos que llevaron a esta adolescente a verse involucrada en el conflicto. Esta es su historia. Juliet creció en uno de los 20 barrios que conforman la Comuna 13 de Medellín. En su sector hay un combo que desde hace ya varios meses se enfrenta con otro. Muchos de sus vecinos de barrio se han vinculado al conflicto. Ella y varias de sus amigas les han brindado apoyo. Llevar armas de un lugar a otro ha sido una de sus misiones. Me dijo que si le iba a hacer el favor de cargarle un juguete y yo le dije, va, yo le hago el favor. Cuando fuimos a un callejón y me entregó la pistola así como si me fuera a matar. Y yo digo, y no vuelva a hacer eso, qué miedo. Y ahí me vertió la pistola y me la entregó. Me tocó pasar una calle, subir y me tocó pasar por los tombos. Y de ahí ya pasar otra calle y bajar unas calitas y ya. Llega la entrega, es la que la tiene que recibir. Y ya esa parte la mandan a otra parte y ya de ahí empiezan a quemar. Desde los 13 años consume marihuana y acostumbra trabarse con sus amigos. También ha transportado droga de un lugar a otro. Hace cuatro meses la detuvieron por portar más de la dosis mínima. Por ser menor de edad, hoy se encuentra en un proceso de responsabilidad penal bajo una modalidad que se conoce como libertad vigilada. Yo me estaba trabando con unos marceros. Los policías me cogieron con un corte de marihuana. Juliet cuenta que también la han llegado a amenazar por redes sociales los jóvenes de bandos contrarios. Por el paso me decían, que es que sí, estás muy encompichadita con todos esos piros de allá. Y yo no sé qué. Y yo, oigan a ese, ¿cuál encompichadita? Yo no soy de ningún grupo de ustedes, mi hijo. Yo no soy ni de ella ni de acá. Ay, me dijo, que es que es cuídese de mía porque si la hago por ahí, la voy a llenar la cabeza de plomo. Y yo, tranquilo, mi hijo, que si para mí hay plomo, para usted también hay. Para su defensa, Juliet ha buscado protección en los jóvenes que hacen parte del combo de su barrio. Incluso una vez que un supuesto pretendiente la agredió físicamente, le ofrecieron ayuda. Yo sí tuve un parcero que se ha metido en la alta y él me cuidaba mucho. Él me dijo que es que, pues, ¿cómo se va a dejar pegar por ahí? ¿Por qué no voy? Me llamó de una. No se va a dejar pegar de nadie. Cuando le hagan a pegar, venga y llámeme. También cuenta que muchas mujeres se involucran en el conflicto, agrediendo verbal o físicamente a hombres y mujeres de los otros combos. Les gritan y también se meten a las peleas que ellos hacen, para sacarle la rabia más que todo a los del otro lado, como para que ellos se ofendan. También hay muchas que también cuelan las armas. Hay mujeres del otro lado también, que también se meten, entonces ellas también se dan duras, ellas se agarran. Se empiezan a hablar. Si tienen cuchillos, se van a hacerle un cuchillo. Y si no, pues, toca a puño o si no a piedra. Cuando los policías se los van a llevar a ellos, ellas no, más que esto, ellas no dejan que se los lleven. Ellas los entretienen o les pegan o alman un bochinche ahí y ya los llevan y los esconden. Le molesta mucho que algunas de las novias o hermanas de los llamados pillos del barrio intenten darle órdenes o dominar a los demás. Según ella, eso se llama caciquear. Es la hermana de un parcero, de uno de la vuelta. Ella me dice que, allá hágame esto y esto, y yo no digan, allá hágale usted, que por qué hermanita de este man que va a mandar a cualquiera, no mi hija, mi hija, la manda a mi mamá. Por ahora, Juliet reconoce que vive en riesgo y teme que en algún momento le pueda pasar algo estando en su barrio. No sabe lo que le puede pasar, de pronto la pueden matar o la pueden llevar para la pola, si es menor de año. Como vemos, Carolina, cargar juguetes y estar familiarizadas con eso es bastante grave. Ellas lo dicen así, le cargo el juguetico, paso caminando, los tombos no me requisan, no me ven. ¿Qué tan grave es que se naturalice este tema? Bueno, Claudia, en este ejercicio del conflicto armado, esto es denominado como una actividad de carritos, así se llama, que utilizan precisamente niños con un alto grado de vulnerabilidad en cuestiones de ser requisadas y en esto caen perfectamente el género femenino y más si son menores. Todos sabemos que la ley de infancia consabra que las menores no deben ser requisadas a menos que sea por policía judicial especializada en infancia y adolescencia y si es una mujer, pues simplemente por una mujer. Entonces esto se hace y se presta a una gran facilidad para que ellas ejerzan esta actividad de llevar razones, de guardar armas, de guardar y llevar droga. Sabemos, Carolina, muy bien que en los barrios la principal fuerza que hay es policías hombres y los grupos delincuenciales se aprovechan de eso porque no pueden requisar a las mujeres e incluso en sus partes íntimas y en todas partes guardan las armas, las drogas. Claro que sí, por eso esta actividad se ha hecho propia de los niños y de las mujeres y pues eventualmente tenemos casos de personas de la tercera edad. ¿Qué pasa y cuál es la delicadeza de esta situación? Que estas niñas pueden en largo tiempo ejercer un gran monopolio en estas actividades, estas niñas convencen a otras niñas, obviamente son niñas pues que a adolescentes les pueden empezar a ganar cierto dinero, les puede parecer una actividad digamos normal y pueden seguirlo haciendo. Es más, a raíz de esta situación pueden incluso empezar a consumir, empezar ya a entrar directamente en esta actividad como personas activas y como personas que ya no les va a ser suficiente llevar y traer razones, sino que van a ir incursionando cada vez más y más hondo en este ejercicio de estas actividades digamos ilícitas. Vale la pena decir que en la cárcel de Pedregadas las visitas que la personería ha hecho, gran parte de las investigaciones que tenemos de nuestras mujeres reclusas son por estas actividades. Carolina, sí, también Juliet, la niña de la entrevista nos comentaba que se dan prácticas como de caciquear, lo dice ella, que otras mujeres son las novias de los duros o hermanas de los duros y en el barrio empiezan también ellas a ejercer cierto poder. Bueno, a esta edad en que las niñas es normal que tengan sus amigos, que ejercen un rol social, que ejerce toda mujer o toda adolescente en su edad y hay que también anotar que estos jóvenes actores del conflicto armado también son jóvenes y muy paralelo a su vida, digamos en este conflicto tienen una vida de jóvenes, también salen, también ejercen un rol juvenil, que hacen las actividades que normalmente hacen los jóvenes. En esta dinámica, en esta dinámica social, ellos pues ven, vencen relaciones y también estas mujeres quieren y anhelan obviamente ganar su posición en cuanto a la representación social y les puede dar cierto estatus, de ahí a que se puedan presentar entre ellas también diferencias y ciertas fronteras emocionales o sociales que pueden crear conflictos ya entre mujeres. Igualmente también es bien visto que estos jóvenes tengan varias mujeres y que sean padres a temprana edad, entonces esto crea también una dinámica de, digámoslo, social, emocional, de relaciones interpersonales a nivel de estos grupos que puede generar entre ellos, ya no por motivos del conflicto armado sino por motivos de los roles que ejercen estos jóvenes, riñas personales. Vamos a una pausa de comerciales, ya volvemos con más análisis sobre las mujeres y su vinculación al conflicto armado. Continuamos en a fondo y estamos hablando de las mujeres y su vinculación al conflicto de los barrios. ¿Cuáles son esas consecuencias, Carolina, para una sociedad de que sus niñas y adolescentes y mujeres se estén involucrando en el conflicto? Eso que representa pues como para las dinámicas de la sociedad actual. Son consecuencias lamentablemente tristes porque una niña, una mujer que se inicia en el conflicto armado es un ser humano que la educación pierde, es un ser humano que pone en riesgo su familia, sus hijos y pone en riesgo su entorno. Y se perpetúan círculos de pobreza también y de violencia. Se perpetúan círculos de pobreza porque va a ser una niña que va a querer optar menos por opciones más saludables para el estilo de vida, es una niña que a raíz del conflicto armado pueden presentarse otras problemáticas como prostitución, tratar personas, consumo, consumo de licor, entonces desencadena una serie de problemas nocivos si vemos que perdemos una mujer para la sociedad y una madre y obviamente una mujer de hogar. Quisiera que para finalizarnos contaras cuáles fueron esas recomendaciones que hizo el informe más reciente de Derechos Humanos de la Personería específicamente en el tema de mujeres. En el tema de mujeres específicamente y enfatizamos mucho definitivamente en educación. El tema de violencia intrafamiliar debe ser divulgado en los colegios, debe ser divulgado definitivamente en los estatutos educativos porque es definitivamente allí donde se gesta la cultura de denuncia y donde se gesta la cultura de no violencia. Es definitivamente allí donde la mujer educada se vuelve educadora para la sociedad. Y definitivamente estamos focalizando mucho en la educación que deben tener los funcionarios públicos en el tema de mujer. La mujer merece un trato preferencial y una mujer víctima merece un trato preferencial de tal manera que no sea revictimizada. Y esa función la deben ejercer principalmente los funcionarios públicos que son los garantes de atender a estas mujeres. Carolina, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias, Claudia. Muy importante este tema y vamos a seguir muy pendientes. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema en el Twitter arroba teleantioquia hashtag a fondo. Los esperamos dentro de ocho días con otro tema de interés. Hasta entonces. Unas son utilizadas por combos para transportar drogas y armas para labores de vigilancia, extorsiones o incluso hacen parte directa de los grupos ilegales. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Carolina Serrano Tejada. Eras abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente es investigadora de la personería de Medellín y fue quien desarrolló el tema de mujeres y seguridad dentro del informe anual para los derechos humanos que recientemente presentó la personería. Bienvenida, Carolina. Gracias, Claudia. Para comenzar veamos de qué manera están siendo involucradas las mujeres en el conflicto y qué implicaciones tiene este fenómeno para la sociedad. Esto se lo contamos a fondo. Con estos grupos, por quererse retirar de ellos, por buscar venganzas con los grupos al margen de la ley que está en la ciudad, eso ha hecho que haya un número muy significativo de homicidios en la mujer en la ciudad. Si bien es cierto que hubo una disminución del 28% en los homicidios de mujeres con respecto al 2011, prácticas como el reclutamiento de niñas y adolescentes y la utilización de las mismas están en aumento. No es suficiente hacer los análisis e intervenciones a partir de los indicadores de la disminución o aumento en la tasa de homicidios, ¿por qué la cifra? En 2012 fueron asesinadas 88 mujeres en Medellín. Según la personería, con base en datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia CISC, de estos 88 asesinatos, 55 están relacionados con hechos que ocurren en el marco del conflicto. Investigaciones realizadas por la Fiscalía establecieron que estas 55 mujeres asesinadas por razones del conflicto ejercían labores de vigilancia, porte de armas, producción o comercialización de estupefacientes y cobro de vacunas, entre otros. De una u otra manera, tener vínculos. Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. A propósito del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, según el último informe de la personería de Medellín, las mujeres, niñas y adolescentes no son ajenas al conflicto que se vive en algunos barrios de la ciudad. Algunas implicaciones de la conflictividad urbana van mucho más allá. Algunas mujeres cada vez se van involucrando en prácticas, por ejemplo, de guardar las armas, de llevar drogas, hacer mandados, avisarle a los actores quién se acerca a la zona. El hecho de que los policías hombres no puedan requisar a las mujeres es un factor que aprovechan los integrantes de bandas para utilizarlas. Frente a esta realidad, la Secretaría de la Mujer de Medellín es consciente de que los grupos delincuenciales usan a las mujeres y las subyugan dentro de sus mismas estructuras.